Y está tentativamente por ahí pensando ya en tener una nueva relación sentimental y se trata de nada más y nada menos de... Vamos a verlo, vamos a verlo, en la siguiente noche. Un video rodaba en redes sociales, pero nosotros les mostramos algunos captures del mismo. En donde se la ve a la guapa Yuri Beth Cornejo, muy cerquita de un hombre. Ella niega que estaría en una relación, pero nosotros quisimos preguntarle aún más. ¿Será acaso que ya se atrevió a dejar la soltería? El día sábado estuve en Puerto Viejo, en mi local. Estuve un rato ahí atendiendo a la gente. Y en la noche obviamente salí a comer con mi familia, con mi hermana, con mi puñado. Y este bar, restaurante, porque también se pasaba súper lindo, había una banda en vivo y todo lo demás. Como hacía mucha bulla, justo llegó este amigo. Amigo, amigo. Que justamente se llama Aurelio. Le mando un abrazo, no lo veía hace muchísimo tiempo. Lo saludo y él me estaba diciendo cosas al oído porque obviamente no se escuchaba. Ajá, por la bulla. No descarto, o sea, la posibilidad. ¿Qué más adelante de que encuentres el amor o encuentres a esa persona que realmente te diga, ok, quiero dejar la soltería a un lado y quiero establecer una relación con alguien? Exactamente, no puedo descartar esa posibilidad de que imagínate, conozca el amor de mi vida de aquí a mañana, me enamore, me ponga la niña. Aguante ahí, aguante ahí, dicen. ¿Cómo es eso de que conozca el amor de mi vida? Muchos creían, aseguraban que el amor de su vida había sido su ex. No, pues ya soy de afuera, ya tenemos seis meses que no tenemos absolutamente nada. No quiero por ahora concentrarme en eso, sino que concentrarme en mi trabajo, concentrarme 100% en lo que estoy haciendo. Pido, por favor, no me le hagas caso al vestido rojo, ¿no? Estoy de rojo, pero febrero, 14 de febrero, pues no, no quiero que llegue ese día. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Pero diga lo que estaba diciendo, pues ahora. ¿Sabes qué? Se le está durmiendo el diablo al negro, ¿sabes qué? Con estas declaraciones, lo que puedo decir es que ya definitivamente esa relación... Quedó ahí. ...de Yuribet Cornejo y Juan del Valle quedó ahí, porque ella ya se está mentalizando en que probablemente... Así es. ...podría empezar una relación sentimental con otra persona. No ahora, puede ser después, pero nadie sabe cuando las cosas llegan al corazón y uno es flechado por cumplir. Así es. Ella dice estar muy concentrada en lo suyo, en su trabajo, en sus proyectos, en su emprendimiento. Pero cuando el amor llega, llega y mira, te viene a desbaratar el mundo. Pero lo más bonito es cuando hay ese amor recíproco. Y al parecer, como bien mencionas tú, esa relación con su ex quedó ahí. Una persona especial fue, pero no fue el amor de su vida. No fue el que le movió realmente ella.